Amiguitos de Arcade Forever, aquí estamos delante del Gunsmoke, el señorito Gunsmoke, perteneciente a la sexta ronda de nuestra liga de búhos, aquí en Arcade Forever. Y bueno, pues vamos a intentar pasarnos el juego con un crédito, cosa que dudo, probablemente llegaremos al enemigo final, casi seguro, y ahora pasarlo es una lotería, ¿vale? Ya iré contando ya las cositas que se me vayan ocurriendo en el juego, juego muy difícil, muy 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 difícil, un juego muy muy random, que aunque los enemigos siempre te salen por el mismo lado, pero el movimiento de los enemigos con respecto a ti es muy errático, es muy random, muy random, y si ya es random los enemigos, más random es los dos, cuando todo eso se junta, pues se hace complicadete. Este es uno de mis juegos preferidos, que nunca me terminé en recreativa, pero bueno, recreativas originales de la época, pero ya luego sí. Vamos a echarle el crédito, porque es una partida muy larga, y vamos a ver si puede ser que lleguemos aquí al trío Calatrava. Bueno, el juego tiene unas pocas peculiaridades, ¿vale? El juego parece que es un juego de tres botones, esto ya lo he comentado alguna vez, que tiene disparar a la derecha, a la izquierda en este caso, al centro y a la derecha. Pues bien, si apretamos el botón de la derecha y de la izquierda, pues nuestro muñeco dispara a la derecha y a la izquierda. O sea, ya tenemos cuatro botones, si apretamos el botón derecho y el del centro, pues dispara un poquito oblicuo, y si disparamos con el botón derecho y el del centro, pues el oblicuo hace a la derecha. Por lo que nos hace seis direcciones, y además, no es solo el disparito, es que el sprite del muñeco cambia. Cambia la posición de las manos ligeramente, o sea que Capcom programó esto para las seis direcciones. Yo me enteré de esto porque yo me he encontrado este juego en recreativa dos veces y en una de ellas tenía dos botones, una disparando para el centro y otra disparando así, derecha e izquierda al mismo tiempo. Y eso me extrañó y me di cuenta que luego, pues que estaban conmutados los botones en la recreativa para disparar así. En vez de tener una recreativa de tres botones, tenía dos botones. Bueno, ya comentando esto podemos llegar al primer monstruo, que aquí este que se agacha, simplemente hay que esperar que se levante, y cuando se levanta pues le disparamos. Bueno, no es fácil, este primer boss no es fácil, parece fácil, pero algunas veces se complica el tío, porque puede, a veces se levanta muy rápido, a veces se levanta muy, tarda mucho en levantarse, en fin, y ya lo matamos. Bueno, por el camino hemos cogido el caballo, que es como un seguro de vida, de tres toques. Casi todas las pantallas de caballo, en una no, en una de las diez no hay caballo. ¿Qué más? Vidas, velocidad, esto es lo largo de la escopeta, lo largo del disparo, y luego cogeremos las balas, que da como velocidad al disparo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, los barriles se rompen y nos dan ítem, hay que buscarlo, nos puede salir bolsas de oro, nos salen los típicos iconos de Capcom, las botellas, en fin, bueno, ¿qué más decir? A ver, los enemigos son siempre los mismos, aquí si pasamos por encima de la dinamita, antes de que explote, pues la desactivamos, son uno de los truquillos. Este monstruo tiene otro truquillo, es que ya vamos a llegar, y es que es el único que si cuando lo matas, lo pisas, te mata. Te mata, o sea, todos los monstruos, los bots, cuando los eliminas, pues puedes pisarlos, es una tontería, nosotros en las recreativas lo pisábamos, y este si lo pisas, te mata. Si lo pisas muy pronto, vuelve a empezar, y si lo pisas justamente casi cuando va a terminar la pantalla, pues pasas de pantalla sin perder la vida. Pero una cosa curiosa, si lo pisas con el caballo, se vuelve invencible. Es un bug del juego, vamos, lo voy a hacer, voy a perder una vida, espero que luego no la eche de menos. Mira, lo mato, uy, espérate, lo voy a matar, tengo que matarlo cerca, dentro para abajo. Lo mato y lo piso. Ya se, mira, ya se vuelve invencible. Bueno, ya me ha matado, se vuelve invencible, por mucho que le dé. Es un troquete que descubrí en recreativa, por la cosa de pisarlo, he desperdiciado una vida. Este juego te hace muchísimas vidas. Decir que las tres primeras pantallas son asequibles, yo creo que cualquiera, más o menos, jugando un poquito, un poquito, estamos hablando de un juego muy difícil, yo creo que de los juegos más difíciles. Ya nos vamos a dejar de tontería y vamos a matar aquí a Jimmy Cuchillas este. Venga, adiós. Chao. ¿Has visto? Me muero. Si lo piso muy pronto, pues perdería la vida, si no, no pasa nada. Creo que no he perdido la vida, luego miraré el vídeo, porque me veo muy poco muñeco. Bueno, lo que decía, un ninja en el oeste, pues un poco extraño, ¿no? Pero bueno. Hay muchas cosas que decía del juego oeste. La música del juego oeste es una de las bandas sonoras mías favoritas. Aquí cogemos el siguiente ítem ya, tarda mucho en salir. Se vuelve como más rápido el disparo. Poco a poco iré hablando menos, porque el juego se vuelve difícil, muy difícil. Muy difícil de este juego. Nunca diré que es fácil. Nunca. Porque sería una sacada de... Yo creo que es uno de los juegos más difíciles a los que se pueden enfrentar los jugadores de recreativa. Juego largo. Juego difícil, pero posible. Yo creía... Yo creía que este juego no se podía pasar, ¿eh? Yo creo que creía que este juego era... Toma, toma. Ah, no ha cogido el pole, no pasa nada. Bueno. Te han dado dos toques al caballo. No es grave perderlo aquí. La vaca. Las vacas te dan muchos puntos. Es bueno. Aquí es bueno coger muchos puntos, porque te hace... Bueno, no pasa nada. Es bueno coger muchos puntos. Te hacen muchas vidas. Son muy importantes las vidas, créeme. Para el final del juego. Porque perderé... Literalmente... No decenas, pero... Pero por lo menos... 10, 12 vidas. Todas. Aquí no hay que dejar de disparar. Matar a los enemigos. Lo más importante de... Una de las cosas más importantes de este juego... Es que los enemigos no se te metan por detrás. Eso. Que no se te vayan por detrás. Como se te vayan al fondo de la pantalla... Se te quedan abajo... Disparándote. Este lo piso no pasa nada. Se te quedan por debajo disparándote. Y como te disparen... Se te quedan por dos o tres por debajo. Eso es vida perdida. Cada vez que te matan una vida... Te quitan una bota. Te quitan una bala. Y te quitan una escopeta. Pero que aunque ahí veamos cinco... Se van acumulando. Si coges 20, pues son 20. O sea que llegaré al final del juego... Sin tener que coger... Aunque me maten. Yo voy a intentar hacerme todos los puntos posibles. Sobre todo por tener... Cuanta más vida es mejor. Porque... Porque ya te digo... El último monstruo... Es... La lotería. La lotería. Yo me lo he pasado... Alguna vez... Pero no así en directo. Jugando... Y hablando. Yo creo que esto es... Una auténtica locura. Hacer lo que estoy haciendo yo. Porque vamos... Bueno, llegará un momento... En que ya me callaré. Esta gente... Cuidado. Saltan. Cuidado con el caballo. Saltan. Ve, ya se me ha metido uno por detrás. Vamos a ver cómo me la arreglo. Ve, como se te metan por detrás... Empiezan a disparar por detrás. Venga, venga, venga. Uf, eso es lo peor que te puede pasar. Que se te metan por detrás. Como se te metan por detrás... Uf... La tiene... No estoy hablando yo mucho... Y estoy... Perdiendo la concentración. Bueno, este monstruo... La pantalla no. Quizás no. Pero el monstruo es el más fácil de todo el juego. Uy, ya he dicho la palabra maldita. Vamos. Este monstruo es el más fácil de todos. Pienso yo. Yo creo que hasta aquí, más o menos... Es asequible. Es asequible... Asequible. A ver, tienes que saber jugar, ¿eh? No. Este es una tonta. Este es tonto. Es que este es tonto. Este no tiene nada. Este es el más fácil de todo el juego. Con diferencias. Más que el primero. Este no tiene nada. ¿Vale? Hasta aquí... Es medianamente asequible. Sabiendo jugar, conociendo el juego... Más o menos te puede llegar aquí. Primer escollo. Este. La pantalla ya da un saltito... De dificultad. No mucho, mucho. Pero el boss, sí. Ya el boss... Aquí puede... Es que se puede... Es que como es tan random... Es que se puede volver muy, muy, muy pejiguero. Muy, muy, muy pejiguero se puede volver. Y yo cogiendo... Y yo cogiendo... Punto. Aquí no te dan caballo. O sí. Era aquí. Anda, mira. No me da cuenta. Voy a dejar un poquito de hablar... Un poco... Porque ya se vuelve esto... Lo subjeto... O sí. O no. Ni, ¿sí? No me da cuenta. O sí. Es que hablar y jugar Y más a este juego Es muy complicado Muy complicado, aquí no te dan caballo Aquí yo creo que es la única pantalla Que no te dan caballo Por lo menos yo no lo he encontrado No, no hay caballo No lo he encontrado Bueno, ya cambia la música Cuando viene el boss El boss lo que pasa Este lo que tiene Es que te dispara Pero predice tu dirección Y como empieza a dispararte Te dispara hacia donde tú vas Y te vas Y a veces Uff Uff Uy 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 Cuesta, parece que no cuesta Parece que no, pero cuesta Y es lo que ya te digo Lo que ya te digo Si tú vas para la derecha Es que te tira De forma que Como sigas andando Para donde tú vas Te da Segundo escollo Y la parte Esta es Lo segundo más difícil Del juego Este boss Este boss O sea, esto Si te pasa Esta pantalla Pues puede Tiene muchas posibilidades De seguir avanzando un poco Esto y el final Es lo más difícil ¿Vale? Esta pantalla Esta pantalla aparte Es el triple de larga Te sale tres veces el monstruo Como tres Dos mini enfrentamientos Y el enfrentamiento ¿Vale? Habitual Te sale hasta tres veces el caballo Con eso te lo digo todo Y hay dos vidas escondidas Durante el juego aquí O sea, durante la pantalla O sea, esta pantalla es La hicieron para que ya está Para que llegaran aquí Así que voy a callarme un poco Es muy larga Muy joía Cambian los enemigos Los indios Estamos viéndolo Cambian Todas las Las estrategias Que tenía Que tenía la máquina O sea A todo lo que estaba Acostumbrado del juego Que se enganche Ese atrás Pues Aquí se van al garete Primer mini enfrentamiento Ahí está el de indio Que no hace nada Solo te Nosotros le decíamos El primer aviso El primer aviso Viene Se queda mirando Y se va Un mini enfrentamiento Luego vendrá otro Parecido a este O igual La calavera esa Si te Te la coges Es como si te mataran Una vida Sin perder la vida Pierdes los ítems Pierdes un trío De ítems Entonces No hay que cogerla Si la coge Tampoco es Una cosa Muy grave Aquí está El otro caballo Que no lo voy a coger Pero si la vida El caballo no lo voy a coger Porque te hace la animación De coger el caballo Con el caballo Hay una especie de bug Ahí en el juego Que no pasa nada Pero a veces Te descoloca un poco Como que el jinete Se va para un lado El caballo para otro Y Venga Que muera todo el mundo Por lo que decía Pasarte esta pantalla O sea Llegarte al monstruo Con el caballo Es muy importante Llegarte al indio Porque son tres Bueno Tres toques Con los que llegues Llegar con tres toques De caballo Es muy complicado Pero Si puedes Genial Yo no sé si tengo El caballo entero O si me han dado un toque No Ya tengo dos toques dados Clomillazo dado Bueno Segundo aviso Ahí está el indio Ahora se va Vamos a coger punto Ahí no me han dado De milagro Ahí ha sido suerte Y ahora aquí hay Hay que intentar Coger otra vida Que está Aquí Eso es Las vidas son muy importantes Y ahora coger el otro caballo Más vida Toda vida Toda vida es poca Y ahora Me voy a callar Porque ya empieza Los chungos La estrella Esa es lo que te da Más punto del juego Me parece La estrella de Cherif Ha salido ahí Como un No me da ni cuenta Eso es lo malo Que este juego Te matan por toque Por contacto Y por Y por disparo Y es hostil todo Los indios Esos son Unos hijos de la matraca Puntito Uy no me han dado Otra vez De milagro Aquí está el caballo Vital Cogerlo No importante Vital Y ahora hay que intentar Me voy a callar Porque hay que intentar Por todos los medios Llegarse Al indio Con todos los toques De caballo Se puede pasar sin caballo Ya me ha dado este Un toque Se puede pasar sin caballo Pero Con caballo Aumenta Exponencialmente Las Las posibilidades De pasártelo Venga 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 No Uy Venga Bien 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 Venga Esto Es lo segundo Más difícil del juego Lo que viene ahora Lo que viene ahora Madre mía Madre mía Madre mía Tengo hasta el corazón Amiglado Esto es muy difícil Vamos Pasárselo a la primera Bueno Y por qué llegaba un caballo Este Vamos Este es el que le digo yo El cojo Parece que tiene Yo todavía estoy Esta después De lo de los indios Pues es más fácil No es fácil Es más fácil Porque es que la de los indios Es mortal Es mortal Vamos que es lo segundo Más difícil del juego Ahora Bueno me queda Un par de trabillas más Que me pueden salir bien O no Ahí está el caballo Esta Esta Ya te digo Esta es relativamente sencilla La pantalla no No es Muy difícil El monstruo Es muy facilito Comparado con todo Lo que hemos venido Hasta aquí Con todo lo que hemos venido Luchando hasta aquí No es una cosa Demasiado grave Juntito Juntito Las vidas Son muy importantes Porque luego van a caer Como churros Luego van a caer Las vidas Como churros Después cuando pasemos Esta pantalla Que esta si la vamos a pasar Relativamente sencilla Esta si la vamos a pasar Este como yo digo Este tiene dos pistolas O dos rifles Y parece que son Dos muletas Yo le digo el cojo Porque es que parecen dos muletas Este se hace como Voltereta Y esquiva mucho Pero nada Resistiendo Termina cayendo Apenas este Este no Este he dado al tereta Pero es que Este es una tontería Este es que es muy fácil También Este monstruo Es que debería ser De los primeros Mira Es que este es una tontería Bueno Esta pantalla La siguiente Esta es la antepenúltima Y la penúltima Lo digo ahora Porque son los dos iguales El monstruo Hay que ya saco por él Tanto este Como el Machine Gun Los pubros estos Hay que ir A saco Y hay que llegar Con el caballo Si no Difícil La pantalla Ya es complicado Todo Ya es Bueno Ya es muy complicado Todo Aquí hay que llegar Con el caballo Porque este Es de los enemigos Más difíciles Del juego Si llegas con el caballo Y vas a saco por él Lo mata Si no Lo tienes complicado Más de una partida Ha quedado aquí Finalizada para mí Vamos a ver este Si no Ah menos más Ha muerto con la Con la mina Solo Eso Aquí esto Cuidado con esta gente Que te sale por la izquierda Cuidado 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 Yo me voy a dar aquí Esto es un truquito Y me voy aquí Y me quedo aquí Yo ni abro Ahora mismo no voy a abrir nada Me ha dado No sé si me ha dado No sé si me ha dado Estás quieto Tranquilo No te pongas nervioso No te pongas nervioso No te pongas nervioso Este hay que ir A saco A por él Pero a saco A saco A saco Y disparándole de lado Uff Como no hagas eso Lo tienes muy complicado Pasarte este Muy complicado Como pierda Se puede Disparándole siempre De lado y a saco De lado y a saco Si no Y este es muy parecido Este es un pelín más fácil Que el anterior El machine gun Este me recuerda a mi Al amigo Saigo El machine gun Esta pantalla es muy difícil Pienso yo que es muy difícil Y el enemigo es un pelín Más sencillo Un pelín Si llegas con el caballo Aquí te salen dos caballos Yo me quedo por aquí Por la derecha Un poco Si no cojo el caballo Ahora que está allí A veces lo cojo Y a veces no El caballo está aquí Pero no No me voy a arriesgar Luego te sale otra vez Vida Ah mira El caballo estaba aquí Yo creía que estaba antes Fíjate No sé si me ha dado No sé si me ha dado Pues me lo voy a quitar el caballo Mátame Quiero Quiero tres toques de caballo O intentarlo al menos Aquí está otra vez el caballo Prefiero No arriesgarme Y ahora aquí Hay que quedarse mucho más Por la izquierda No sé si me ha dado No sé si me ha dado Cuidado Y el machine can Lo que he dicho Este es lo mismo Hay que Hay que ir a saco Porque tarda un poquito En salir Uff No sé si me ha dado O sea Tarda un poquito en salir Pero es irte Dispararle de lado De frente no Se le da No importa Uff Se me ha complicado mucho Bueno y con esta Llegamos a La pantalla final Donde Aquí tengo cinco vidas Que tendré acumulado Otras cinco o seis Van a caer todas Porque sí Son tres Al mismo tiempo La pantalla es muy difícil Y de estos tres Es una lotería Una auténtica lotería Espero pasármelo Lo normal Es que no me lo pase Y la pantalla es Una Muy difícil Muy difícil Se te meten por detrás Esta gente Uff Uff Ya voy a pasar Aquí te sale el caballo Pero llegar Yo he llegado algunas veces Con el caballo Pero es muy complicado Llegar con el caballo Muy 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 complicado Hay que cogerlo rápido Y tirar para acá Y tirar No Pasando 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 A ver si llego con el caballo Si llego con el caballo Pues tengo muchas posibilidades De hacerlo Algo Mejor Se me ha metido por detrás El tío Bueno Ya estamos aquí La vaca Ya estamos aquí Y llego con dos toques de caballo Con dos toques de caballo Venga Me callo Porque voy a morir muchas veces Qué barbaridad Qué barbaridad Y llego con dos toques de caballo Y llego con dos toques de caballo Esto me lo sé de memoria, eh. Esto me lo sé de memoria. Esto me lo sé de memoria. Muy, muy difícil, muy, muy, muy difícil, muy random todo, muy random y muy difícil. Venga, media horita de juego. Venga, vámonos. Venga. La balita hasta que explota y un poquitín y un milisegundo después de que explote todavía te mata. Ya está, ya no hablo más. Ya no hablo más, eh. Aquí hay cosas, pero como ya tengo de sobra, no las cojo. Bueno, venga. Venga, dos toques más. Venga, hombre, dos toques más. Venga, un toque más. Uno, uno más. Venga. Venga. Te pillé. Te pillé. ¡Toma ya! Muy buena partida. Muy buena partida. Apenas he muerto, eh. Me quedarían siete vidas, ocho vidas, yo qué sé. Un montón de vidas y otras vidas más. Pero bueno, una vez más, happy, happy, eh. Very happy. Happy, happy, very happy. Un smoke pasado con un solo crédito en directo, con estas manitas, eh. Con estas manitas. Sin trampa ni cartón. Sin trampa ni cartón. Verdaderamente me ha costado muy poco, eh. Comparado con, bueno, con otras veces que no me he muerto ahí en el monstruo final. Pfff. Todas las vidas. O sea, diez, trece vidas, por lo menos. Eh. Así que, pues mira, las pinitas, otras pinitas quitadas. Aunque ya me lo había pasado, como ya te digo con un crédito, pero no así. Y me gusta mucho haberme lo pasado así, ¿vale? Así que, nada. Espero que... Voy a poner nombre. Espero que sirva. Eh. Por supuesto, esto se lo he dedicado, se lo dedico al amigo Saigo. Que sin él, yo nunca me hubiera pasado este juego, eh. Nunca. Yo creía que no se podía pasar este juego. Y como yo vi que se lo pasaba a él, digo, hostia, se puede pasar. Así que esto va por ti, amigos Saigo. Eh. Y nada, que... Espero que sirva, que os guste y nos vemos en el próximo episodio. Venga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.